¿Sabes cuántos partidos locales hay en tu estado? Aquí te vamos a contar qué son y cuándo ser Michoacán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, ¿ya vieron lo que pasó? ¿Saben qué? Déjenme les cuento mi opinión. ¡Rosiles! ¡Rosiles! Gracias, pueblo, gracias, gracias, gracias. Deja la torta ahí. ¡Eh, Rosiles! ¡Qué pasión! ¿Cuál torta? ¿Cuál refresco? ¿Y por qué no me invitas? A ver, córtale ahí, producción. Bueno, estamos acá, estamos dando una clase de campañas políticas. No crean que sea una campaña política, ¿eh? ¡Ah, no, Rosiles! ¡Nah! Recuerden que aquí hacemos análisis serios y no tenemos ningún, este... ¡A ver, Rosiles! Bueno, no lo hacemos público, ¿no? La situación no está en el país. A ver, cuéntame cómo está el rollo. Bueno, ya nos encontramos en tiempos de campañas electorales, por si usted no se había dado cuenta. Supongo que sí, ¿no? Ya han empezado los 20 millones de spots que estarán desde aquí. ¿Hasta cuándo? Pues no sabemos los cines hasta que se hacen. 29 de mayo, que es cuando terminan las campañas electorales. Es decir, tres días antes de la elección. ¿Qué es cuándo? El 2... ¡De julio, Rosiles! El 2 de julio. Vaya, ¿has aprendido algo, Chilaco? Oh, pues aprendí del experto. Gran, gran aportación. Por cierto, ¿cómo vas con lo de tu piel? ¡No, no es que este cuento me dices! Porque me llenaron el pie y me lo terminaron contando. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, sistema de salud! ¡Hombre, Rosiles! ¡Hombre! Bueno, pues les recordamos que este programa es solamente informativo, ¿no? No tenemos preferencia por ningún partido político, pero es necesario informar sobre algunos temas. ¿Y saben cuál vamos a abordar hoy? Los partidos locales. ¿Sabías que tienes la posibilidad de votar por partidos locales? ¿Ah, sí? Ni los conoces, ni los has visto, ¿sí? Ah, no, no. Esos partidos no los conocen. Bueno, hay que adelantar un poco que... ¡Ariba los agüeyos! En el estado de Michoacán, además de los 7 partidos nacionales, también tienes la posibilidad de votar por 4 partidos locales más. Sobre eso vamos a hablar. Pero a ver, ¿qué son los partidos locales? ¿Sí los conoces o no? ¿No serán los que vienen muy jovencitos que apenas están en la mañana los días? No, no, no. Fíjense, en la literatura académica se considera que los partidos locales son como una anomalía del sistema, es decir, no es tan recurrente que haya partidos locales. Pero fíjense, en 2021, en las elecciones de 2021, hubo 69 partidos locales en todo el país. De esos, más o menos, poco más de 20, lograron mantener su registro. Entonces, ¿69 partidos locales no son tan poquitos o qué te parece a ti? ¡No manches! No, sí les parecen filas de los que van a comprar boletos para Google. Bueno, pero aquí es una cosa donde entre los expertos, o sea, ustedes, porque a ver, son 69 partidos locales, pero la mayoría, vamos a decir que son reminiscencias de proyectos nacionales fallidos. ¡La monja, saludos! Esa estuvo buena, ¿no? Esa grávala ahí, resáltala, por favor. Lo que quiere decir es que ha habido intentos de ser partidos nacionales. Recordamos, por ejemplo, a Nueva Alianza, al Partido Encuentro Social, a Radio Celes Progresistas, por señalar algunos. Entonces, esos proyectos nacionales, al final, no lograron tener el 3% de los votos en alguna elección y, por tanto, ¿qué ocurre? Pierden el registro. Pero, si logran el 3% en alguna entidad federativa, entonces se mantienen como partidos locales. Entonces, tenemos muchos partidos locales, pero son, como decía, reminiscencias o herencias de estos proyectos nacionales que, a final de cuentas, fallaron en lo nacional, pero perviven en lo local. Pero, no sirve, saquérame esto. ¿Qué de esos partidos estarían apoyando a los partidos más grandes? Ah, míralo, si ha funcionado lo que estás acá, fíjate, te seguiremos sin pechando. ¿Qué es así que comentes vitaminas de hígado de bacalao, mano? Es una pregunta muy interesante. Fíjate, lo primero que hay que tomar en cuenta es que cuando el partido participa por primera vez, no puede ir en alianza. Puede ir en alianza o en coalición, si mantuvo el registro en la primera elección, hasta la segunda. Por ejemplo, hay que decir ahorita que el mayor conformador de megacoaliciones, ¿sabes quién es? Es Morena. Porque Morena, en diferentes estados del país, ha estado aliándose con partidos locales. Chiapas es, por ejemplo, un ejemplo muy bonito, porque hay varios partidos locales que se han venido aliando con Morena. Otro caso sería nuestro vecino Jalisco, ¿no? A ver, ¿qué partidos están? ¿Qué partidos locales, te acuerdas? Está en el AUDG, ¿no? Está Hagamos y Futuro, que son partidos locales que ahora van aliados justamente con Morena y, pues bueno, están buscando ahí algunos espacios, algunos cargos de elección popular. Entonces, el tema de los locales, la pregunta es, digamos, ¿qué tan importantes son? ¿Te parece que son importantes o no? Tú los ves, a ver, ¿son la solución a la crisis de los partidos o son parte del problema? ¿Tú qué dirías? ¿Tú votarías por un partido local? Pues mira, Rosiles, para mí no tiene ni voto un partido local, pero yo siempre he dicho, hace el mismo daño de un turno armida, así que yo siento que hay que checar a esos manos. Bueno, después analizaré tu analogía. Bueno, soy la Ciudad de México, pero bueno, ya ni siquiera te acuerdas. A ver, hay un problema o una situación con los partidos políticos, ¿no? Hay una situación que, fíjense, los partidos políticos son organizaciones sin las cuales, hasta este día, la democracia no puede funcionar. Eso quiere decir que necesitamos a los partidos políticos para tener un régimen democrático. Estamos en la guía, Rosiles, no lo necesitamos. Pero por otro lado, resulta ser que la gente, pues, como que de repente no se siente muy representada por esos partidos y a veces por eso decimos que estamos en una crisis de representación. Es decir, los ciudadanos, la ciudadanía en general, parece a veces que no se siente representada por los partidos. ¿Tú crees que algún partido te representa? No, Rosiles, yo soy como los chilaquiles, yo estoy revuelto de muchas cosas. Yo creo que sí nos representa, amor. Bueno, es una discusión interesante, a ver nuestro público qué nos dice, ¿no? Me parece que ahí está la oferta de los siete. Ahora tenemos tres candidatos, recuérdenlo, dos candidatas y un candidato que están arropando a siete, perdón, siete partidos nacionales arropan a esos tres candidatos y la ciudadanía, pues, tendrá que decidir por cuál, ¿no? Pero aquí viene una cosa interesante. A mí me parece que los partidos locales aportan algo diferente. A ver, vamos a pensar que no tienen este desprestigio los partidos, este tan desprestigio. Vamos a pensar. Exactamente. ¿Tú crees que los partidos locales le podrían aportar algo diferente? Pues, yo creo que si ellos vienen de donde todas las cosas pasan y ven lo que está pasando, yo creo que sí, Rosiles. Mira, hay una ventaja que, o sea, fíjate, teóricamente los partidos locales tendrían alguna ventaja. Por ejemplo, una ventaja es que podrían candidatear, digamos, a liderazgos locales. Me metas el término, ¿verdad? Vamos a candidatear. A ver, Rosiles, eres doctor. Candidatear, bueno, pues, ¿qué quieres? Para que me entiendas, ¿por qué no? O sea, podrían postular a liderazgos locales y la ventaja se supone que sería que esos liderazgos locales conocen muy bien las problemáticas de la región, ¿no? Entonces, supone que entonces estos personajes, pues, serían más atractivos, serían, se sentirían más cercanos a la ciudadanía, ¿no te parece eso? Pues, sí, pero aquí tenemos el antecedente. Aunque mona se vista, mona se queda, mano. No, porque alguien sea de tal lugar, de tanto año, quiere decir que le dedique los problemas del pueblo. Y eso ya quedaba demostrado. Bueno, a mí la verdad es que me parece que mientras más ofertas políticas tengamos, es mejor a tener menos, ¿no? Entonces, bueno, los partidos locales, hay que decir que ese 2024 podría representar un momento histórico porque podríamos tener partidos locales que estén ganando gubernaturas. No de manera individual, pero, como te decía, pues, acompañando un partido nacional como es Morena, ¿no? Pero, no, si de aquí propones un problema, entonces, si van en alianza, el partido más grande es el que va a poner la batuta, más local. Bueno, pero también el partido nacional, pues, tiene más fuerza que el partido local. Pero, ojo, a lo mejor en estas alianzas hay alguna aportación de los partidos locales, ¿no crees? O sea, que consideren ideas que tengan que ver con problemáticas más locales, sino con perspectivas más nacionales. Es decir, que no se sigan tomando las decisiones tanto desde el centro, ¿no? Sino que se valore, digamos, los fenómenos, los problemas políticos, públicos, sociales, económicos de la región. Eso me parece que puede ser una buena aportación de los locales, ¿no? Bueno, te queda esto parada, ¿no? Si de hecho eres el experto. Pero, a ver, Chilango, entonces, ¿tú sabes cuántos partidos locales hay en ese momento en Michoacán? ¡Y, m*****! Yo no sé cómo... ¿Qué? ¿No te has informado? ¿No te has enterado de lo que... Yo soy chilango, yo no soy de Michoacán, ¿no? ¿Por qué me preguntas cosas que no me corresponden? Bueno, eres chilango falso porque claramente no eres... ¡Eh! ¿Y dónde, marro? Yo respeto tus incongruencias, ¿eh? Bueno, cuatro partidos. Encuentro solidario Michoacán. Ese sería uno. Más Michoacán sería el segundo. ¿Quiere a Michoacán o menos Michoacán? ¿Mandé? ¿Qué? ¿Qué? Sí, que no sigues. Michoacán primero, tres. Y el cuarto, tiempo por México. Esos son los cuatro partidos locales. ¡No, los fieles! No sé, no me preguntes por eso, pero ahí están esos cuatro partidos. ¿Qué es lo interesante? Vamos a esperar si logran el 3% en cualquiera de las elecciones que se van a desarrollar en este estado. Y ya veremos entonces cómo les fue, ¿no? Entonces, bueno, y entonces esos son los partidos locales, la nueva oferta en Michoacán. Y se los contamos solo, por si fuera de su interés. ¡No, manches! Queridos compatriotas. ¡Ya se cree, tomamos los dos! ¡Hombre! ¡No, los fieles! ¡No, los fieles! CC por Antarctica Films Argentina